Bueno, estamos ubicados en calle Las Heras y Toma Tomas del departamento de General San Martín, donde comerciantes de este punto estratégico están preocupados por la situación por la cual están atravesando. Han decidido juntarse y hacer público su reclamo, su preocupación. Bueno, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿cuál es la situación en cuanto a lo comercial, a lo económico que están atravesando? Y lo que pasa es que hemos pasado toda la temporada, desde noviembre hasta hoy, van cinco meses ya que no tenemos pasada de gente, de colectivos. La situación, las calles cerradas, todas las fiestas, las calles cerradas, lo cual no había pasada de autos, de vehículos, y es complicada la situación. O sea, ya venimos, ya ha sido toda la temporada, es difícil mantenerlo. ¿Se han visto reducidas las ventas? ¿Han caído mucho? Y las ventas, entre 80 y 90% han caído. Es muchísimo. Ha bajado muy mucho la concurrencia de gente. O sea, estaba la parada de los colectivos, en la calle Las Heras y en la calle Tomas Tomas. Lo cual no... hoy día no contamos con esa gente que venía de Junín, de Rivadavia, de la central, de Barriales. Bueno, es muy poca la gente, o sea, es grave la situación. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, le traslado la pregunta, digo, ¿cuál es la situación por la cual están atravesando? Sí, la verdad que se nota la diferencia en lo que es el paso de la gente. Se nota mucho, por lo menos más de un 50% por el hecho de que no tenemos las paradas de micro. Y bueno, la pasada de la escuela, la gente que viene día a día ya no está. Lo que pedimos es que terminen de reírlo en la calle y que habiliten el paso normal. Mucha, perdón, digo, fuerte caída en las ventas. Sí, se nota mucho. Sí, sí, la verdad que... Y la pasada es un montón. De las paradas de micro que tenemos acá cerquita es el diario. No lo tenemos más a eso. Y bueno, se nota la diferencia y lo que pedimos más que nada es eso, que terminen las calles. Las calles todavía están ahí, que están sin terminar. Entonces, hace muchos meses y se nota la diferencia. Sí, sí. Y sin embargo, hay que sostener el comercio, alquiler, impuestos. Sí, sí, por supuesto. Eso es permanente y se hace todo el esfuerzo. Pero la verdad que tienen que finalmente ayudar en ese aspecto. Más allá de que tal vez en otras cosas no se pueda. Porque, bueno, la situación como está. Pero por ahí, dando una mano, terminando el arreglo de la calle y habilitando, yo creo que va a ser una manera de activar. ¿Para agregar algo? Pienso lo mismo que ya que necesitamos que abran la calle Las Heras, que la terminen. Porque sí, desde que está cerrada se nota la disminución de clientes, de personas. Porque, bueno, se retiran. O también las personas que salían de los negocios, como venían a las paradas, pasaban por esta cuadra. Ahora es una cuadra dejada de lado. Necesitamos que vuelvan las paradas de micro a la calle Las Heras. Sin embargo, también vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Impuestos, alquiler, la mantención del local. Todo continúa igual. Entonces, bueno, nada. Es un pedido para todos los compañeros comerciantes de esta escuadra. Bueno, ¿mucho se nota o es muy fuerte la caída en las ventas? Es mucho. Se nota bastante. Se nota bastante. Y por ver también la unión y hacerse fuerte entre aquí los comerciantes, ¿no? Exactamente. Sí, estaría bueno que estuvieran todos. Pero bueno, capaz que cada uno está en lo suyo, están trabajando. Pero la verdad que se necesita que reactiven lo de las paradas colectivas en la calle Las Heras. Bueno, ¿cree que va a mejorar esto? Y nosotros tenemos la esperanza de que sí. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo. Entonces ya se hace como la espera muy larga. Porque por lo que nosotros escuchamos ese del boca en boca, iba a ser cosa de capaz dos o tres meses. Y se ha hecho muy extenso. Pensamos que cuando arrancaran las clases ya íbamos a tener, digamos, el movimiento normalizado. Y no es así. Y van pasando los días, los meses. Y estamos ahí todavía a la espera. Han optado por promociones y sin embargo a la gente así no se acerca a los locales. No es así. O sea, antes sacábamos promociones de todo. Poníamos carteles, carteles en la vidriera. Pero no pasa si no hay pasada de gente, no hay venta. Y hay que sostenerlo. Pero ya hemos perdido toda la temporada de la cosecha. Gente de cosechadores que venían de Junín, de Rivadavia, de otros lugares, no pasan, no bajan acá. Directamente bajan directamente al centro. Y cómo se llama. Pero esta parte donde pasaban los colectivos no hay pasada de gente. El día sábado es un día de nadie. O sea, la tarde no circula nadie. Malo que no hay escuela el día sábado, pero no circula nadie.